Música Para toda la familia del hockey de cuadro nacional hoy es una fecha más que especial porque se cumple un aniversario de la partida de año y bueno, había salido por iniciativa de los papás a hacer una suelta de globos en esta fecha que se cumplió un año y bueno, hoy con una gran noticia dentro de la tristeza es que el Honorable Consejo Deliberante en una gestión acá de los concejales presentes y en una iniciativa que salió de las jugadoras del club de que la cancha llevara el nombre de Angie hoy es una realidad, la cancha de hockey de cuadro nacional va a llevar el nombre de Angie Viruro así que queremos agradecerle a todos los que hicieron posible la gestión la iniciativa de las jugadoras y las compañeras primero y bueno, de los concejales agradecerle de haber hecho posible y a los papás de Angie siempre presentes y esta es la forma de homenajearlos es más, esta mañana me comprometí cuando me dieron la noticia que una vez que la cancha esté inaugurada no en conmemoración del fallecimiento sino en conmemoración de su cumpleaños vamos a hacer un torneo de hockey que lleve su nombre y que quede de acá para siempre soltemos los globos y que no sea únicamente una hermosa vista la que vamos a tener sino que se conviertan en oración y pidiendo por su alma en primer lugar pero también por todo lo que ella amó pidamos cuando soltemos los globos por su padre, por su familia, por sus amigos por toda esta gran familia que se ha reunido a recordarla aplausos 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 ¡Gracias!